Estamos en vivo Si, no se Voy a esperar un rato ¿Cómo estamos? Ya, ya están entrando Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a pausarla Ramón Ven Venga, bebé Mira, estás en vivo, Ramoncito Di hola Di holi Mira, ahí va entrando la gente Diles, uy Bueno Bueno, hello my people How are you, you know Because I released the song in English You know, and now I have to like Like speaking in English You know, like Like you have to Speak the English Um, we're going to study Facebook Live Es muy raro No lo hacía hace varios días Y, um No, primero que nada Primero que nada Si no han escuchado la canción Pretty Girl, This One's For You Que es la versión en inglés Pueden encontrarla ya en YouTube iTunes, Spotify Donde ustedes quieran Está súper cool Eh, les voy a mostrar un pedacito Aparte, el video también es como No sé decir, tiene más escenas Creo que no sé de nada Losing, it was my biggest mistake So I don't know where you are If you're a million, not so hard We're just on the radio This one, this one's for you Still today you have my heart Shouldn't I let you out my arms But bueno Voy a dejarlo bajito Eh Si, si no lo han escuchado Como les digo Está en todo lado Está súper cool Para que practiquen el inglés Si me entienden En vez de usar el Open English Y todas esas cosas Pueden entrar y pues Pueden entrar en la canción Y van practicando el inglés Si me entienden Van usando el El English Van usando la traducción Que no sé ustedes Pero a mí me gustó mucho Siento que quedó muy bien Que en los dos idiomas Tiene mucho significado Y que Que suena muy muy bien En los dos idiomas ¿Qué opinan ustedes? Mi gente Eh Saludos a Jesús Que está por ahí Eh Bueno Tenemos acá Miren Entonces también El motivo principal del video Como saben Eh Hice Bueno Tal vez no saben Hice un reto El día que salió la canción De Llamado como el reto This one is for you Y Eran Eran challenges Bastante Pues no fuertes Sino como Duros Como que tenían que etiquetar A 15 personas Y mandarle la canción A 15 personas O 30 Y Eran bastantes cosas ¿No? Pero Hubieron muchas personas Que lo hicieron Hubieron como No me acuerdo bien el número Pero eran Como 6 7 retos Una cosa así Y eran retos Bastante fuertes Y 25 personas Lo completaron No Fue 25 Si 25 Pero 7 Fue que hicieron Absolutamente Todo como tenía que ser Al pie de la letra Este concurso Fue organizado Por el Team Johan Mundial Que si no lo siguen Deben ir a seguir Es Se los juro Saben más de mí Que yo Y Y tienen como Toda la información Hicieron esto Y ellos revisaron A todas las personas Tengo acá A los 8 finalistas Que son Yolanda Kumori De Brasil Dana Santos Ecuador Estefany Izurieta Ecuador Gloria Cuoto Estados Unidos Karina Díaz Ecuador Tatiana Neira Colombia Jennifer Arellano Ecuador Elizabeth Barzola Ecuador Estas personas Fueron las que Lo entregaron a tiempo Que hicieron Todo todo el reto Que eran En verdad Eran bastantes cosas Yo si les dije Como las del Team No creen que es mucho Para las personas Pero ellos dijeron No, no, sino la gente Que lo hizo Y pues así fue Y lo que ganan Es una videollamada Conmigo Las voy a estar llamando Por Skype Quiero hacer algo Como súper bonito Como tener como una Pues no sé si Como cena Pero ¿Me entienden? Como en verdad Hablar con la persona Que nos conozcamos bien Y va a ser una videollamada Muy, muy chévere Todavía no tengo la fecha Y sí Y para las personas Que voy a anunciar Que ganen acá En el Pues que voy a anunciar Que son las ganadoras Ya se comunican con el Team Yo organizo con ellos Y vamos a tener La súper Cena ¿Qué opinas Ramón? Sí Videollamada No cena Pues ¿Me entienden? Como que vamos a hacer Como una cosa online Sí Ok O Ramóncito Entonces vamos a empezar ¿Les parece? Tenemos acá Los nombres Voy a cortar O sea Voy a dividir Cada nombre Esperen Vamos a subirle ¿Saben qué? ¿Saben qué? Tiene episodio Tiene episodio nuevo Hoy Va a haber gente Súper chévere ¿Qué más les cuento De mi vida? Ya estamos alistando Ya próximos a la grabación Del siguiente video Estoy terminando Unas cosas acá En Colombia De promoción Voy Ha sido difícil la cosa Ustedes saben Como artista independiente Todo es con plata Y pues no Yo quiero demostrar Que sí se puede Sin tener que usar plata Ni nada Así que Me ha tocado quedarme Varios días Acá en Colombia Más para Para hacer las cosas Bien ¿Qué más? Miren ya Estamos cortando Los voy a poner En una Fundita O bolsita Como quieran llamarlo Y voy a elegir A las dos Ganadoras Y para las demás Personas Igual como Los retos eran Tan difíciles Y eran Bastantísimas cosas Quiero que O sea Quiero igual Darles un regalo Como no sé Un video O Follow O algo Ya voy a decir Ahorita Miren Ya nos faltan dos Nos falta Jennifer Y nos falta Elizabeth Ya vienen Las siguientes Canciones Y vienen Ya el EP Completo Muy contento Pero el video En inglés Está mucho más Chevere No Miren Esas tomas No había Ok ya Ok Tenemos todos los nombres Listísimos Vamos a ponerlos En la bolsita Para los que acaban de llegar Por si acaso Estamos haciendo Ya el final Del concurso Más canciones Claro Viene el disco Completo Pues no disco Completo EP Que son cinco Canciones Al final de octubre Principios de noviembre Muy emocionados Vienen baladitas Vienen cositas Sabrosonas Ok Eh Y que Y entonces vamos a empezar Ya con esto Listos Vamos a batir ¿Quién ya se aprendió El baile aparte? ¿Ya lo cogieron? Miren Ramón Ya se lo sabe ¿Sí o no? Dile Ok Empezamos ¿Listos? Dale Ramón Mándale la buena suerte A ver quién gana Bien Lo quería hacer en video Para que Quede grabadísimo ¿Listos? La primera persona es Tatiana Neira De Colombia De Colombia La primera persona en ganar Tatiana Neira Felicitaciones Yay Siguiente Vamos ¿Listos? Repito por si acaso Tatiana Neira Colombia Ok La siguiente persona es Bien Lo estoy mirando Elegimos el papelito Elisabeth Barzola Ecuador Eso es This one This one See Entonces tenemos Tatiana Neira Y Elisabeth Barzola Muchísimas Felicitaciones Ya vamos a tener Nuestra videollamada Eh Eh Tatiana Neira Elisabeth Barzola Y Me siento mal Y creo que voy a poner Vamos a ser una persona más ¿Les parece? Para No quiero que queden como tristes Ok Vamos a elegir Jennifer Arellano Ecuador Boom Ahí estamos Estas son las tres personas De la videollamada Yay Muchísimas gracias A las otras Eh Serían cinco personas Que participaron Que llenaron todo Todo Que hicieron todos los esfuerzos Igual a todas las Demasiadas personas Que mandaron sus Eh Sus cosas Eh Y Un abrazo inmenso A Yolanda Kumori De Brasil A Karina Díaz De Ecuador A Dana Santos De Ecuador A Stephanie Surieta De Ecuador A Gloria Coto De Estados Unidos Muchísimas gracias Por participar Igual les voy a estar Dando un saludito Alguna cosa Pues porque se quisieron Un esfuerzo Inmenso Por Por estar en esto Así que Eh Eso les cuento Ya saben Voy a repetir Tatiana Neira Elizabeth Barzola Y Jennifer Arellano Ok Tatiana Neira Elizabeth Barzola Jennifer Arellano Ya ahorita Pues más tardecito Se comunican con el team Yo voy a estar Hablando con ellos Y Y ya Y eso es Vamos a A despedirnos Pero si está habiendo Unas preguntas De que Um Del disco Pues si el EP sale En Octubre Finales de octubre Noviembre Más o menos Estoy muy contento Ya de grabar El próximo video De mostrarles Las demás canciones Las baladitas Las canciones movidas Lo que viene Va a estar Súper Súper Chévere También hay varios Viajes Uy Varios Viajes Ahí planeados Y Que más les cuento Y ya que los quiero mucho Ustedes lo saben Ustedes lo saben Vamos Nos despedimos Miren eso Me acabo de pegar Con el computador En poco Saludos desde Salvador Que increíble El Salvador Muchísimas gracias Ya hay Team Johan El Salvador Si hay Team Johan El Salvador Tienes que meterte En Pretty 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 To forever Don't we're not together Siempre vas a ser My pretty 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 Girl Me dicen ahí Que cante Que era Disparo al corazón Vamos a cantar un pedacito Si o no Ramón Venga 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 pa'ca bebé No Ya no me quiere Bueno Aquí va Mi confesión Antes de ti No fui Un santo He pecado Como no Pero eso es Cosa del pasado Desde que Llegaste Tú Lanzaste al aire La moneda Fuera caro Fuera cruz Ganabas Como quieras Conocerte Fue un disparo Al corazón Me atacaste Me atacaste con un beso A sangre fría Y yo sabía Que era tan letal La herida Que causó Que ese loco aventurero Se moría Y ese día Comenzó Comenzó Tanto amor Con un disparo Al corazón Eso es mi gente Un beso inmenso Gracias a todos Los que participaron Ya habrán muchos más Concursos Y muchas más oportunidades Sé que fueron retos Bastante difíciles Y nada Y no me he peinado Pero bueno Y nada Los quiero mucho En verdad De corazón Gracias por el apoyo Por esos 130 mil visitas En dos días Por el millón En Pretty Girl Tu canción Por todo lo que están haciendo No se olviden De seguirla pidiendo En radio Y hacer todo Todo lo que están haciendo Es por ustedes Que la canción Está donde está Los quiero mucho Un saludo a mi gente En Ecuador En Colombia En Perú En México En Salvador En donde sea Que me estén viendo En Estados Unidos Obviamente Puerto Rico En Argentina Brasil Donde sea que estén Los quiero demasiado Nos vemos El chisme No la verdad No había chisme Solo les quería decir Pues el chisme No sé Que sale ya Más música mía A final de Octubre o Noviembre Que más Que otras sorpresas Hay también cosas Actorales Próximas Muy muy chéveres Y nada Siempre muy pendientes De mis redes Los quiero mucho Ya saben Ahorita empieza La Banda 2 ¿Qué más les contamos Ramón? Acá estamos en Bogotá Haciendo promoción Salí en E! Entertainment De Estados Unidos Hace dos días Y fue increíble No lo podía creer Acá en Colombia Estaba en varios programas De la mañana También en revista ¿Qué es? Shock Vea 15 minutos Ni sé qué TV y novelas El tú No sé Pero bueno Nada Muy contento Nos vemos Chao